¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar a dibujar un ojo con colores pastel como este. Ustedes siempre me dicen en los comentarios que les enseñe a dibujar y por eso en esta ocasión les voy a enseñar mi técnica para dibujar ojos, que es la que utilizo en la mayoría de mis speed drawings. Así que ojalá les guste, está fácil y vamos a empezar. En cuanto a colores pastel puedes usar de cualquier tipo, el que a ti más te guste o los que tengas, ya sea barras, lápices o compactados como los que yo tengo que son los pan pastel. Vas a necesitar un color base, en mi caso yo quiero hacer un ojo verde por lo que elegí este y necesitarás otro más oscuro y otro más claro en cuanto a tu color base. En este caso yo voy a usar en el claro un amarillo verdoso y un verde más oscuro. No importa que color vayas a usar, necesitarás siempre un color más claro y otro más oscuro al color base. Para la piel que está alrededor del ojo yo voy a hacer una test clara, por eso elegí estos colores y algunos cafés para las sombras. Y no olvides el negro, el blanco y el gris. Ahora sí, primero te voy a enseñar cómo es que yo hago la base del ojo con lápiz, esto es muy muy sencillo. Primero vamos a hacer una línea curva como la que estabas viendo en el video, que será la parte de abajo del ojo y luego haremos un gran arco por la parte de arriba uniendo los dos trazos. Y después hacemos dentro de este unos círculos del tamaño que tú quieras, van a ser el iris y la pupila. Básicamente estos son los trazos básicos para hacer cualquier ojo, línea curva abajo, un arco arriba y los círculos para la pupila y el iris. Ya si tú quieres, puedes experimentar haciendo de diferentes tamaños con estos trazos y puedes lograr hacer una gran variedad de ojos, todo es cuestión de que practiques mucho. Así que te recomiendo que antes de hacer tu ojo, hagas muchos muchos bocetos hasta que tengas una idea de cómo es que vas a querer tu ojo, pues no tiene que ser igual al que yo haré. Siempre puedes hacer esto a tu propio estilo y o basarte en alguna imagen del ojo de un personaje que tú quieras hacer. Yo voy a trabajar en papel Canson Mi Tainters y usaré un lápiz 2H y mis gomas. Si quieres saber más sobre mis materiales o dónde los compro, puedes dar clic en el video que está apareciendo en la pantalla y el link también va a estar en la descripción del video. Primero fijaré mi hoja a la mesa de trabajo con cinta para que no se mueva. Yo primero pongo cachitos de cinta en mi brazo para que se caiga un poco el pegamento y no se rompa mi hoja al despegarlos. Y ahora sí, siguiendo los pasos que te enseñé anteriormente, empecé a hacer la base de mi ojo con lápiz. Curva abajo, un arco arriba, el iris y la pupila. Ya que tengas tu ojo, vamos a ponerle color a todo lo que está alrededor, o sea, la piel. Yo usaré mi spam pastel porque es más fácil de esta manera, pero no te preocupes, tú puedes usar los pasteles que tú quieras, ya sea en barra o en lápiz. A mí se me hace más fácil primero pintar lo que está alrededor del ojo, que en este caso es la piel, pero si tú quieres puedes hacerlo al final o igual que yo, no sé, como tú quieras. Para que no manches tu mano con los colores pastel y el trabajo sea más limpio, puedes usar una hoja o un pañuelo. En este caso yo usaré una hoja acetato porque como es transparente, ustedes podrán ver el dibujo todo el tiempo. Ahora vamos con el globo ocular que pintaremos de color blanco. Yo primero pinté los bordes con lápiz pastel y ya para rellenar usé mis pasteles en barra. Luego puse un poco de sombras con gris en la parte de arriba y borré lo de color blanco que me pasé en el iris. Yo estoy usando mi borrador eléctrico. Repito, si quieres saber más sobre mis materiales te dejo el enlace del video en la descripción. Ahora vamos a delinear la parte superior con color negro. Cuida que cerca del lagrimal la línea sea más delgada. Ahora con el color oscuro que hayas elegido vamos a delinear el iris. Y con el color base vamos a pintar todo, todo el iris. Para saber cómo poner las sombras y los brillos, puedes guiarte de referencias de otros ojos o de algún personaje que tú quieras hacer. Aunque yo normalmente pongo sombras fuertes arriba del iris y los colores claros abajo. Ahora viene mi parte favorita que es detallar el iris. Yo primero hago muchas líneas con el color oscuro que salgan desde los bordes del iris, tanto del borde que está afuera como el que está adentro. Y siempre pongo más en la parte superior que en la inferior porque ahí hay más sombra. Y vuelvo a dar rayoncitos con el color base donde sienta que me pasé con el color oscuro. Ahora delinearemos el borde del iris con color negro y rellenaremos la pupila con color negro también. Para marcar aún más las sombras yo uso un color negro y hago lo mismo que con el color oscuro anteriormente que es dar rayoncitos de los bordes del iris. Hago muchos en la parte de arriba y otros más al azar por todo el iris. Y de nuevo paso el color base por donde sienta que me pasé un poco. Ahora vienen las luces. Con el color claro que haya sido escogido, en mi caso es el amarillo verdoso, vamos a dar unos rayoncitos solamente en la parte inferior del iris. Y después haremos lo mismo pero con color blanco. Después yo corregí algunos errorcitos y quise agregar aún más sombra en la parte superior. Vamos a marcar y borrar la parte donde irá el brillo del ojo. Tú puedes hacerlo con el borrador que tengas pero a mí se me hace más fácil con mi borrador. Eléctrico y lo pintaremos de blanco. Ya está tomando forma ¿no? Yo siento que con ese brillito le da como vida al ojo. Me gusta mucho. En esta parte yo sentí que el párpado necesitaba más sombras y pues le agregué más. Y ahora viene otra de mis partes favoritas que son las pestañas. Primero hice una línea más gruesa en la parte superior del ojo para empezar a poner las pestañas. Las pestañas son simplemente una línea curva que sale de la línea de arriba del ojo. Puedes practicar antes en una hoja aparte. Puedes hacer las pestañas como tú quieras, que pasen por debajo de la línea del ojo o muy rectas, que sean muy tupidas o muy poquitas también. Yo como soy muy muy fan de las pestañas, estoy medio traumada, me encanta llenar los ojos de pestañas, así que estén bien rellenitas. Primero hago unas pocas que sean muy grandes y después ya relleno todo lo demás. Siempre pongo más en la parte como que está afuerita del ojo y cerca del lagrimal es donde pongo más poquitas o más cortitas. A mí me encanta poner pestañas. Bien, ahora vamos a delinear la parte de abajo del ojo con color gris. A mí no me gusta marcar mucho esta parte, por eso uso gris, pero si tú quieres puedes delinearlo con un color más fuerte o con negro, no sé, como tú quieras. Para las pestañas de abajo es casi lo mismo, solo que pongo menos y las hago más cortitas. Ya para terminar arreglo algunos detallitos, pongo pestañas donde sienta que faltaron, borro algunas cosillas, agrego más color o luces, etc. Cositas pequeñas pero que hacen un gran cambio, una gran diferencia. Y ya, nuestro ojo está acabado. ¿Vieron que no está muy difícil? No te preocupes si no te sale la primera. Con mucha práctica y paciencia cada vez irás dibujando mejor. Y también debes tomarte tu tiempo para hacer el dibujo. No lo hagas rápido porque ya quieres acabar. No, ten paciencia y va a salir muy bonito. Ojalá te haya servido y gustado este video. Estoy planeando hacer más videos como este, en los que les enseñé varias técnicas o mi forma de dibujar. Así que si te agrada la idea, puedes dejármelo en los comentarios y así puedo yo saber y hacer más videos. Si hiciste este dibujo, puedes enviármelo a mis redes sociales que te voy a dejar en este lado. También me puedes mandar comentarios o sugerencias de dibujo. Aquí te dejo todas. También quería decirles que ya tenemos apartado postal. Se los voy a dejar de este lado. Aquí me pueden enviar sus cartas, sus dibujos o dulces, no sé lo que ustedes quieran. Pueden enviármelo por correo a esta dirección. Y pues de nuevo, ojalá les haya gustado, les haya servido y les haya agradado esta idea de que les enseñe a dibujar como mis técnicas. Porque muchos me las piden y ojalá esto haya sido de su agrado. Y nos vemos para la próxima. Dije mucho y... Nos vemos para la próxima. Adiós. Hoy voy a hacer el retoma pica. El primer o los overcastes policromos están totalmente dirigidos a artistas profesionales. O amantes del dibujo.